... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy han comenzado las obras de rehabilitación de la piscina de Río Sol de la capital. Será la quinta piscina municipal al aire libre que podremos disfrutar de ya este verano. Será la quinta de Valladolid. El ayuntamiento también va a realizar próximamente mejoras en el centro cívico de la zona sur. Las obras van a empezar en periodo navideño, la última semana de diciembre y primera de enero. Y finalizarán sobre el 25 de enero aproximadamente. Por tanto, el paro más importante se va a producir durante tres semanas. Es la última vivienda reformada por la Junta de Castilla y León gracias al programa Rehabitare. Facilitar el acceso a una casa, generar actividad económica, embellecer los cascos urbanos de los pueblos... ...y avanzar en la gestión responsable del parque inmobiliario son las principales apuestas de este proyecto. Enseguida les mostramos el resultado de los trabajos que se han realizado en esta vivienda de Traspinedo. Cerca de mil personas de la Iglesia Evangélica de Filadelfia de la zona de Castilla... ...se han congregado hoy en la Cúpula del Milenio. Una primera convención de iglesias evangélicas que se ha prolongado a lo largo de la tarde... ...con su tradicional culto y la intervención del nuevo responsable de la zona de Castilla. Esto es Ciberland, aquí tratan de mostrar cómo puede detectarse una noticia falsa... ...reconocer un discurso de odio o diferenciar un contenido ilícito en Internet. Es una carpa itinerante que acaba de aterrizar en Valladolid. Ya han comenzado las obras de remodelación integral de las piscinas de Río Sol de la capital. La intervención finalizará en el mes de marzo, previsiblemente tras una inversión municipal... ...que supera los 800.000 euros. Cuando reabra, la ciudad contará con cinco piscinas públicas al aire libre este verano. Dentro de este planteamiento de mejorar las instalaciones municipales... ...el centro cívico de la zona sur cerrará sus puertas el próximo mes. Una intervención de mejora de la calefacción cambiando el sistema de telegestión de la misma. Eso implica quitar todos los techos de las aulas, meter cableado en todo ello... ...lo que va a suponer, por supuesto, un cierre temporal de casi la totalidad del centro cívico... ...durante unas tres semanas aproximadamente. Digo casi la totalidad porque permanecerán abiertas tres aulas itinerantes... ...siempre para que permanezca alguna actividad importante para los vecinos. Cerrado hasta el próximo viernes estará el túnel de San Isidro de la capital. Vuelve a cortarse al tráfico para sustituir una de las vigas y reparar otra. Fueron dañadas el pasado mes de junio cuando un camión de recogida de cartón... ...colisionó contra la estructura. Si la climatología lo permite, la reapertura podría adelantarse al jueves. La antigua casa de los maestros de Traspinedo ha sido rehabilitada por la Junta de Castilla y León... ...y se va a destinar al alquiler social. En la provincia de Valladolid se han recuperado ya 40 casas con una inversión de dos millones de euros. 60.000 euros se han invertido para convertir esta casa en una vivienda habitable. Estaba en un estado bastante deteriorado y a través del programa Rehabitare... ...que es muy interesante, pues se ha rehabilitado. Se ha hecho una obra bastante de reforma integral. Tiene dos habitaciones, un salón comedor, cocina, dos baños. Rehabitare es un programa de la Junta de Castilla y León para reformar viviendas en los pequeños municipios... ...y hacerlas atractivas a nuevos inquilinos. Traspinedo, un municipio más que se ha acogido a su programa Rehabitare tan importante en nuestro mundo rural. Un acierto por parte de la Junta de Castilla y León y recordar que también en colaboración con las diputaciones provinciales. De este programa se están beneficiando municipios de toda la provincia de Valladolid. Es un programa que, concretamente la provincia de Valladolid, pues ha supuesto 40 viviendas que hemos hecho con este programa... ...con casi dos millones de euros. Este proyecto seguirá creciendo buscando fijar población en el medio rural. Haremos otras 23 en los próximos años aquí en la provincia de Valladolid con una inversión de en torno a un millón de euros. Esta casa de Traspinedo ya está completamente rehabilitada y en diciembre será habitada. La Policía Local de Arroyo de la Encomienda incorpora tres nuevos agentes. Además de este refuerzo, también finaliza un proceso de promoción interna por el que dos agentes han ascendido al puesto de oficial. El cuerpo incorpora dos vehículos y amplía su dotación presupuestaria para proteger y garantizar la seguridad de los vecinos. Por cierto, que Valladolid se suma mañana a la campaña de la Dirección General de Tráfico para prevenir accidentes motivados por el estado de los vehículos. Hasta el día 27 se revisará documentación o elementos de seguridad y también se realizarán pruebas de alcoholemia. El 84% de los jóvenes de entre 14 y 24 años tiene un smartphone. Más del 90% tiene redes sociales y pasa una media de dos horas y media al día conectados a ellas. Para advertir de los riesgos digitales que conlleva esta conducta, la Policía Nacional y la Fundación MAFRE recorren toda España con una carpa informativa que hoy se ha instalado en Valladolid. Aquí tratan de mostrar cómo puede detectarse una noticia falsa, reconocer un discurso de odio o diferenciar un contenido ilícito en Internet. Reflexionar, aprender y sumergirnos en los riesgos del mundo digital. Problemas que cada vez están más presentes y que suponen un delito. Delitos que van desde el ciberbullying, siempre dando la prioridad al menor, pero tenemos otros ámbitos. Evidentemente la tecnología da lugar a distintos tipos delictivos que van desde la ciberviolencia de género, que también es algo relativamente novedoso, pero que trabajaríamos desde nuestras unidades de UFAN, a delitos como van desde las estafas, que son muy comunes, que ya tenemos grupos especializados en policía judicial encargados de esta materia, o los delitos de ciberodio, que son relativamente comunes. Esta instalación propone un recorrido que también nos enseña las consecuencias de un uso abusivo de las nuevas tecnologías, por ejemplo, problemas físicos o psicológicos. Nosotros hacemos campañas específicas, sobre todo lo que hacemos es a través de educación, de agentes tutores. Llevamos a los colegios la comunicación y la enseñanza de todo este tipo de riesgos. Ciberland es una actividad itinerante que recorre toda España y que se podrá visitar en la acera de recoletos de Valladolid hasta el día 30 de noviembre, en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Para garantizar la buena praxis de las empresas turísticas, la Junta de Castilla y León va a establecer un sistema único de garantías para las agencias de viajes. Así se podrá ofrecer mayor confianza y seguridad a los clientes. Con un sistema de garantías único para todas las agencias de viajes, se trata de fortalecer la confianza en los clientes. No era lo mismo perder todo el precio del viaje a perder lo que es el precio del seguro. Para el seguro de viajes sí he contratado y merece la pena. Estoy apuntado y me han avisado. Ellos contrataban un seguro y las agencias asumían una fianza dividida en tres tramos según el tamaño de la empresa. Las garantías eran 180.000 euros, 120.000 euros y 60.000 euros había tres tramos, ahora solamente va a haber uno. Ahora se establece una cuantía única de 100.000 euros ante la crítica de un sector que la tilda de inasumible en muchos casos. Te das cuenta de que casi el 90% lo que tenían eran 60.000 euros porque eran minoristas. Sobre todo ahora dicen con unos precios de los viajes en aumento. Como comercializamos el producto de otro, lo trasladamos al cliente final, no nos queda otra. El borrador del decreto pretende también favorecer la iniciativa, innovación y competitividad del tejido turístico empresarial. El corte inglés garantiza el empleo de los 172 trabajadores de su centro de la calle Constitución de Valladolid. Cerrará sus puertas en febrero de 2023 tras la venta del inmueble a la inmobiliaria Conjunto Residencial Las Heras. Pero la empresa se ha comprometido a preservar los puestos de trabajo y a reubicar a la plantilla. El famoso Black Friday es ya cada vez más habitual y cada vez se adelanta más. De hecho hay firmas que ya han comenzado con estos famosos descuentos del mes de noviembre. Y eso se nota también en el número de contrataciones de personal. En esta tienda de deportes ya piensan en ampliar plantilla. Siempre aumentamos en Navidad porque las ventas suben y lo lógico es que haya mucha gente y cuanto más gente más personas necesitamos. Las contrataciones en Castilla y León crecerán un 6% en la campaña pre-navideña. Más moderado que otros años debido principalmente al momento en el que nos encontramos de inflación, el desabastecimiento que estamos teniendo en materias primas. Entre los perfiles más buscados están los dependientes en tienda como en la que trabaja Sandra, donde también van a contratar más personal. Para fomentar sobre todo posturnos, que podamos irnos unas y otras, preparar todo el escaparate. Los dependientes, los preparadores de pedidos, empaquetadores. Se generará el empleo en el sector del transporte y la logística con conductores y repartidores. Por volumen Valladolid será la capital donde más empleo se genere, seguida de Palencia y de Burgos. La contratación este año se espera que sea un 20% con modelo de contrato fijo discontinuo y el 80% por circunstancias de la producción. Según las previsiones, situaría a Castilla y León como la sexta comunidad autónoma donde se crearán más puestos de trabajo. Hoy se han dado cita cerca de mil personas de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, de la zona de Castilla, en la Cúpula del Milenio. Es la primera convención de este tipo que se hace aquí, en la ciudad de Valladolid. Es un día muy especial para nosotros, ya que también tenemos nuevo responsable elegido este año, que es este hombre, Enrique Fernández, que ha sido elegido por todos los pastores de la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Y hoy es nuestro día, es nuestra fiesta. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va a haber adoración, va a haber alabanzas y después va a haber una exposición de la Biblia, la palabra del Señor. Y esta mañana ha tenido lugar en el Museo Patio Herreriano de la capital el cuarto foro de servicios sociales. Las instituciones han mostrado allí su apuesta firme por la innovación, poniendo el foco tanto en los usuarios como en los profesionales de estos servicios. Allí se ha dado a conocer un proyecto piloto que se ha puesto en marcha aquí en Valladolid y que integra la atención presencial con la telemática las 24 horas del día. Tenemos una población mayor, muy grande, necesita de este tipo de políticas y vamos a seguir apostando muy fuerte por ellas. Los servicios sociales tienen muchísimas terminales, muchas de ellas están muy en la sociedad civil y yo creo que este tipo de foros nos ayuda a poner en común las visiones desde todos los ángulos, desde la nuestra, pero también desde los profesionales que se encargan de esta cuestión. Nos vamos, gracias por acompañarnos, pero no se vayan porque en tan solo unos segundos llega Marina Marcos con toda la información deportiva. Disfruten de la noche. Adiós. Gracias. 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 Gracias.